Si Internet fuera un país, sería la quinta economía del mundo. Un estudio dado a conocer esta semana revela cuánto dinero genera la red a nivel internacional. Si Internet pudiera considerarse un país, en los próximos cuatro años podría posicionarse por detrás de Estados Unidos, China, Japón e India como la quinta economía más grande del planeta, con un producto interno bruto de 4.200 millones de dólares. Un estudio realizado por la consultora Boston Consulting Group, en la que se compara Internet y su influencia en las economías del grupo de los 20, resalta que el impacto económico de Internet demuestra que no hay una sola persona, empresa o gobierno que pueda permitirse ignorar el potencial de Internet a la hora de ofrecer más valor y riqueza a los consultores y los ciudadanos de la revolución industrial. Según la consultora, si Internet fuera considerado como un país, para el 2016 se convertiría en la quinta economía del mundo, ya que en los siguientes cuatro años se estima que existirían unos 300 millones de usuarios de la red. Para el 2016 se convertiría en la quinta economía del mundo, ya que en los siguientes cuatro años se estima que existirán unos 3.000 millones de usuarios de la red, más del doble de los estimados hasta el año 2010. De hecho, la actividad y derrama económica de Internet está estimada para dentro de cuatro años en un 5.3% del Producto Interno Bruto del Grupo de los 20, al tener una tasa de crecimiento anual del 8%. La cifra es muy relevante, pero queda relevada cuando se observan las estimaciones de crecimiento de Internet en los países en desarrollo y que no forman parte del G20. Para ese grupo de países se estima un crecimiento anual promedio del 18% en lo que respecta a la web. Estos enormes crecimientos estarían dados por dos tendencias. El aumento de acceso a Internet en dispositivos móviles y al Internet social, donde la navegación por la red es guiada en gran medida por la afinidad. El estudio, que fue fruto de tres años de investigaciones en 50 países, en el caso de México, se estima que para el 2016, la web con su actividad económica pasará del 2.5% al 4.2%, mientras que en Brasil pasará del 2.2% a un 2.4%. Gracias por ver el video.